El viaje que hemos empezado con El Bosco y con Goya, el que también vivieron Van Gogh y Schumann, está a punto de dar un giro. Voy a visitar a la persona que cambió la perspectiva con la que se trataba la locura hasta entonces. Una doctora que no veía a sus pacientes como locos peligrosos, que no buscaba aislarles, someterles a terapias dolorosas o sedarles hasta dejarles al margen de la sociedad. Me dispongo a viajar al Brasil de los años 80 para entrevistar a la doctora que lo cambió todo, la doctora que dio a sus pacientes un arma muy poderosa, un pincel. Antes de más nada, es un placer poder hablar con vosotros, doctor Anísia da Silveira. Muchas gracias por hacer la compañía hoy en This is Art. Doctora Silveira, fue la primera a rejeitar los electrochoques y las lobotomías y a confiar en una terapia mucho más gentil para como paciente. ¿Cuál es la base de su teoría? Es el trabajo con las manos. La terapéutica ocupacional trabaja con las manos. Los nobres que ficaban doidos pagaban con la cronicidad de sus doencias, de sus delídeos, a su inactividad. Enquanto los plebeos que trabajaban en el campo, curaban muchos de ellos. La salud, su salud mental está en sus manos. Gracias a su método, conseguiste que muchos doentes mentales se recuperaran. Y, sobre todo, conseguiste evitar las recaídas. ¿Cómo conseguiste hacerlo? O que hacían sus pacientes en los workshops? El tratamiento fundamental se realizó a través de actividades, y, sobre todo, en un atelier de pintura, como medios de expresión de la problemática interna de los doentes. También que estas actividades les proporcionassem prazer, atraíndo-los, así, poco a poco, a realidad. Los sus workshops de pintura fueron muy eficazes, y no solo como terapia. Algunos de sus pacientes se tornaron artistas reconocidos en Brasil. ¿Mas tú también se deparó con casos imposibles? ¿Hubo algún paciente con una doenza tan grave que no podía ser tratada? En cualquier individuo, Mesmo en el más esfarrapado mendigo egreso de un hospital psiquiátrico, existen fuerzas autocurativas esperando de apoyo, esperando de amor, esperando de calor humano. En cero, de Movistar Plus. En cero, de Movistar Plus. ¡Gracias!